Y Panamá está autorizada a exportar carne a China. Los detalles a continuación. Educación. El presidente Juan Carlos Varela, mediante un tuit, informó que Panamá cuenta con un código aduanero para exportar a China. Me complace informarles que la General Administration of China Customs ya habilitó nuestro primer código aduanero, permitiéndonos iniciar la exportación de las primeras 200 toneladas de carne al mercado chino. Gran día para los ganaderos y la agroindustria. La General Administration of China Customs es una agencia administrativa a nivel ministerial dentro del gobierno de la República Popular de China. Evidentemente China es un gran consumidor de todo tipo de bienes, entonces hay que ver cómo aprovechamos este tipo de acercamientos con ese país para poder incrementar nuestras exportaciones. Para hacerlo tenemos que ser eficientes, tenemos que tener productos a buenos precios para poder exportarlos al mercado internacional. Adicional a la exportación de carne, productos como cobia y piña también han recibido asignación de códigos aduaneros para ser exportados hacia China. Jessica Tazón, EcoNews.